2 cucharadas de harina de trigo de todo uso, 2 cucharaditas de levadura, una cucharada de aceite de oliva, una y media cucharadita de sal, una taza de agua tibia y una cucharadita de azúcar granulada. Colocamos el agua tibia en un envase, agregamos la levadura y el azúcar, lo batimos ligeramente y lo dejamos reposar por aproximadamente de 5 a 10 minutos. El próximo paso es añadir la sal, mezclar bien con la harina, hacer un tipo de volcán, montañita, un orificio en el centro, y es donde vamos a incluir los líquidos. Miren como se activó la levadura, vamos ahora a mezclarlo con nuestra harina. Mezclamos aceite, añadimos la levadura que ya se puso los 10 minutos, y ahora vamos a ir amasando nuestra harina. Hasta que ya se despegue solita, se fijan la textura que ha agarrado, ahora podemos pasar, a tirar un poco de harina en la superficie, para que no se pegue, de la misma harina, tiramos un poco en la superficie, y aquí con las dos manos, vamos a estirar, hacia afuera y recogemos, 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 un poquito de aceite de oliva que he llegado aquí, y hacia por arriba y recogemos, y recogemos la que se levantará, quejaa luu- Jimmy de este modo son una bolita y le damos azote para que ella crezca hacia arriba vamos entonces a ponerla en el mismo base y vamos a dar un brillito por aquí tenemos esta oliva que queda en el envase donde medimos la dejamos aquí con un paño húmedo, la tapamos por arriba y la dejamos en un lugar seco hasta que doble su tamaño entonces ya una vez la masa creciéndole de su tamaño vamos a ponerla en la mesa y vamos a cortarla en partes iguales hasta bien por la mitad y por la mitad entonces hacemos lo mismo la masa la picamos por la mitad la masa por la mitad la masa por la mitad la masa por la mitad tenemos cuadriculados ocho pedazos vamos a quitarla todavía vamos a quitarla todavía sacando un pedazo vamos a poner una mitad vamos a ponerla la mitad las mitad que son aproximadamente del mismo tamaño vamos a ponerla en la mitad Ahora ponemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, salieron 16 pedazos de chichos. Ahora ponemos un armario en la mesa y vamos a darle forma circular. Vamos a hacer unas bolitas como si estuviéramos jugando con un plasticino. 1, 2, 3 y así sucesivamente. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a darle con un rodillo una forma circular. La bolita, la plantamos en esta parte de la mano. Y vamos ahora a estirar una de forma circular. Para venir en el rodillo, para que no se pegue. Vamos a ir dándonos una formida redonda. Y aquí tenemos un pan pita. Si lo queremos hacer un poquito más grande, pues la dejamos del primer tamaño que teníamos antes de dividirlas. Tenemos la bolita. Aparcamos con la palma de la mano. Y vamos a estirar de forma cilíndrica. Como si fuera una masa de pizza. Aparcamos con la palma de la mano. Aparcamos con la palma de la mano. En una bandeja previamente engrasada con el mismo aceite de oliva que estamos utilizando. Puede ser aceite vegetal también. Un poco de aceite con una servilleta. Mezclamos bien. Engrasamos. Y colocamos entonces nuestro pan pita. Y va a ir al horno. Tiene que estar precalentado a 250 grados Fahrenheit. Una vez precaliente, lo vamos a adornar a 250 grados Fahrenheit por aproximadamente 10 minutos. Una vez que saquemos el pan del horno, tenemos que ponerlo encima de un paño húmedo. Y cubrimos con otro paño húmedo. Para que no se pongan duros. Al final vamos a tener una consistencia suave en nuestro pan.